Que nadie haga una moneda, que tu me llamo a Cetina de moron que tu Eso es lo que te comentó en el Folling6 Najo Yo le pudo a un canal que viene como no Porque ya que tu mayor que la gente le ha hecho nada con el Y tú te vas a tener una nueva idea Que te vas a tener una nueva idea Porque nada, cuando estuve aquí abajo, cuando me voy a la gente Yo lo he encontrado con nadie Najo era que yo lo he encontrado en el mundo Que me voy a hacer un poco Sonidos sonidos y yo voy a decir... que esta manera ya está en otro lugar la mayor que la puedo fiarото fuese de美as la verdad es que la gente es que la gente se encuentra aquí y yo... eso es lo que les quiere decir yo no se lo asesino así nos va a ser ahora cuando es verdad ahora cuando estás tratando cuando estás tratando de la boca para que no le guste hasta aquí No, 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 no. Una gente se trata de más como uno de ellos, la gente te trata de esa situación. Tensión y vengan a la gente a la que yo no puedo hacer punto de vista, la gente se hace bien de información. Deja de esa situación. La gente se hace bien, porque la gente se hace bien. Quedan algunas personas. La gente se hace bien. La gente se hace bien, no el 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 La bauta ya no deja de argentro, mi como quieras, No, no reparte como lo hicimos el mismo week en el mundo, ya tienes que ir para el mundo trabajando con el mundo, como digo no, no todo es como la marcha, como la, la gente no lo está en la marcha en la marcha, la gente no lo has contado en el mundo, tu vas aerte desde luego de ahí, el mundo te refiere a la同ión a las luchas, y la gente no está en la marcha. Si yo no Black, qué voy a hacer la pregunta, Porque no se está acá. Lo que es eso fue todo por mi жизнь, Puedo ver cómo se dice que hay una gente que me dice un poco de cambio en la mente. Y eso sale el mundo, nos dijeron de un ejemplo que uno tiene que ser muy importante para que sea el mundo. Como me gusta, cuando dijeron un poco de la vida, les dice, la gente suena un poco de la vida de otro y a mí, que no la gente se dice que no se lo están a la vida de otras. Entonces no hay trabajo. Pero lo tienen que entenderlo y luego le damos que no es lo que nos enseñe. era una madera lo que era de aquí era que tenía muerto ahora no lo tocó un poco a la que estaba. Ahora yo me di un di otro, cuando era mi madre hab traducido en el truco con el desigualdad de los burofosur�ido, que sería una cosa importante, ¿verdad? Qué ocurre, qué ocurre. Ya? La vida es yo, ¿verdad? Era una idea, la vida es una idea de los burofosur�idos, la vida, pero yo quería Que nos dice que, ¿por qué, por que por que las personas en la casa? ¿Por qué? Entonces, ¿an a ti a las tablas? Si te ne agranda, el tau que no se te enamora, Ito amara tu madre, tuожa que la hija Estaba entre la matrimoncia, en las tocas de la maña. Y me haces un poco de agua y de tu casa. ¿Y al fin? Si, hoy, hoy, la intentaba que la titula la tienda, yo le regalaba un poco, y en la prena portada el solucionario, el tujo tarotera, la HOYA SAINA ASANZADA. ¿Qué es eso? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.